¿Cómo te apresan este medio ambiente? Porque yo me gustan para traerlo y yo... ¿Pero quiénes te buscaron para...? Un señor allá de Pantena. ¿Tú estás acostumbrado a ir a buscar palos ahí? No, yo creo que estoy bebaco, tengo animales. ¿Entonces de dónde venías tú cuando el medio ambiente te apresó? Yo venía con los palos, yo me daba para que me lleven los palos allí. ¿Cuántos viajes ya tú habías dado a la firma? Pero no sabías tú que eso es cargar esos tipos de madera es ilegal, ¿no? ¿No tenías tu conocimiento de eso? Bueno, pero el señor me dijo que no le da problema, que fuera. ¿Cuánto te ganaste tú por ese viejo viajecito? No sé ni cómo yo iba a hablar. ¿Cómo se llama el dueño que te mandó a tumbar? No, el dueño es Neobáquio, de Fantino. ¿De Fantino? ¿Ahí es que estás...? ¿Tú estabas dónde? ¿En Gima? Por la frontera, sí, saliendo por la frontera.